Este capítulo nos refiere a la terminación de la obra del tabernáculo, después de resumir las características de las vestiduras sacerdotales. Es impresionante la repetición de los cuatro colores mencionados en este capítulo. Algunos hasta consideran que estos colores representarían las glorias múltiples de Cristo como vistas en los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Los hilos de oro en el Éfot hablan de la Deidad de Cristo. En cada hombrera del Éfot había una pieza de onise, una piedra de onise grabada con los nombres de seis de las tribus de Israel. El pectoral llevaba doce piedras, una para cada una de las doce tribus. Así es con nuestro gran sumo sacerdote. Podemos decir que la fuerza de sus hombros y el amor de su corazón llevan en esta manera los nombres del pueblo de Dios ante su presencia. La lámina de oro de la diadema del sumo sacerdote estaba grabada con un sello con las palabras, santidad a Jehová, de modo que él llevara la iniquidad de las cosas santas. Recuerde que todo lo que hacemos está manchado por el pecado, pero nuestra adoración está dirigida a un ser puro, a un ser santo y que merece nuestro mejor y correcto loor. Al adorarlo no debemos hacerlo como queremos y sí como él quiere, porque adorar a Dios no es ofrecimiento de lo que podemos, sino una respuesta humilde a lo que él nos pide. ¿Qué tal en este día adorar a Dios con toda nuestra manera de vivir? Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga.